Amigos de nuevo tiempo hemos llegado ya a Tokio comenzando la aventura mundialista en tierras japoneses. Ahí pueden ver parte de las imágenes que vimos aquí en el aeropuerto de Tokio. Nos dirigimos ahora a tomar el tren hacia lo que es Osaka. Esto para llegar a la ciudad en la que América estará disputando su primer partido ante el Yonbook Hyundai, el equipo coreano el próximo domingo. América estará llegando alrededor de las 4 de la mañana tiempo de México, alrededor de las 7 de la noche, perdón, ya del miércoles aquí en Tokio y por supuesto estaremos llevando cada uno de los detalles de esta aventura americanista en el mundial de clubes de Japón 2016. Un saludo. Ya nos encontramos en el Narita Express donde estamos a punto de viajar hacia lo que es Shinagawa, la estación donde se toma el tren para Osaka. Alrededor de una hora y media más o menos lo que se hace del aeropuerto hacia el centro de Tokio precisamente para hacer ese transborde y viajar a lo que es Osaka, la ciudad sede del primer partido de la América en este mundial de clubes. Serán alrededor de dos horas y media en el tren bala, más de 550 kilómetros por hora. Ya les estaremos mostrando para estar todo listo en esta aventura. Los detalles como saben los tenemos aquí en medio tiempo a través de las redes sociales, el portal. Por supuesto, todo acerca de este nuevo mundial de clubes para las seguidas de América, el finalista de la apertura 2016. Estamos ya en lo que es el tren bala, atravesando la ciudad de Shizuoka, prácticamente a una hora poco menos de llegar a Osaka, donde América estará haciendo su debut en el mundial de clubes. Como pueden escuchar y ver aquí, como se puede ver muy fuerte, es una de las costumbres en Japón, tanto en el metro, como en el tren bala, como en el tranvía, que también es muy común acá en Japón. Prácticamente nadie habla y hay que guardar silencio. Pero bueno, en unas horas estaremos ya con el América aterrizándonos acá. Por supuesto, los detalles los tendrán en medio tiempo.